Este viernes 25 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx. México acumula 715 mil casos y 75 mil muertes por coronavirus. Alertan sobre un incremento de ofertas de empleo que podrían constituir fraudes. 15 mil familias son afectadas por el bloqueo en el ingenio azucarero La Gloria. Tres organizaciones de productores de caña exigen que se impidan más afectaciones al sector. Veracruz registra 1,129 casos confirmados de dengue. La entidad ocupa el tercer lugar nacional. Los municipios con la mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son Chumatlán, Pánuco, Platón Sánchez y Poza Rica. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados con potencial para tormentas puntuales intensas en las partes altas de las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, así como chubascos con tormentas puntuales fuertes en las regiones de montaña, desde la cuenca del río Casones hasta el Tonalá. En las regiones costeras se prevén chubascos aislados, en especial desde el Casones hasta el río Coatzacoalcos. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx. La Comisión Nacional del Agua Acelañé, la Comisión Nacional del Agua Acelañé. Gracias.